Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Te has jugado, me aburro de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes De un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Leyendo diarios en un baño turco, empañando raivans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Y ahora irá al bols de polvo Hemos perdido el rastro unos minutos Un par de monos más Unos terrícolás Vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte Sin alarma Me voy corriendo a ver ¿Qué escribe en mi pared? La tibura en mi calle ¡Gracias!